Si pudiera describir la inauguración de Rio 2016 la describiría como un alucinante remolino de colores. La ceremonia de apertura de los fuegos Rio 2016 dejó un mensaje de hermandad y de conciencia ecológica en una nación que lo necesita más que nunca. Ustedes tienen los juegos y tiene problemas sociales. El palco de honor fue precedido por el líder olímpico Thomas Bach, quien se observaba acompañado por el presidente interino Michel Temer, un recordatorio de la crisis política por la que atraviesa Brasil y que amenaza con desbancar a la mandataria Dilma Rousseff. Uno de los capítulos más importantes que yo pude ver en la inauguración, me gustó mucho, pero creo que lo que más me gustó fue en relación a la historia de Brasil, en donde se repasa como hay un génesis de los bosques tropicales en el país, la colonialización portuguesa, los 400 años de esclavitud negra que no solo sufrió Brasil, también lo sufrió Cuba, también lo sufrió Estados Unidos, lo sufrió en gran medida Colombia, Haití, gran parte del Caribe, y bueno el nacimiento también, en esta etapa se habla del nacimiento de algunas metrópolis, increíble como iban saliendo los edificios del piso. Cabe mencionar que en esta inauguración de Brasil están llevándose a cabo diferentes movimientos sociales, manifestaciones, marchas, de hecho se está manifestando la gente en el estadio Maracaná, afuera en las playas como en Copacabana, y bueno se está registrando cerca de tres mil personas en estas manifestaciones, las cuales están dirigidas hacia el presidente interino de Brasil, Michel Temer, quien reemplazo a Dilma Rousseff. Bueno chicos, pues esta es la nota, espero que les haya gustado, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.